¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a centrar el vídeo de hoy en cómo farmear el Elixir Oscuro, aunque este va a ser el principio de una serie de vídeos en los cuales vamos a ir viendo los mejores ejércitos con los que yo farmeo, aunque soy Ayuntamiento 9, pero bueno, con los que he estado farmeándome todo el Ayuntamiento 9 para llegar a serlo al máximo, ¿no? Y en esta ocasión, como digo, os voy a traer esta estrategia del Super Queen, que al fin y al cabo es un Queen Char, ¿vale? Que es un ejército cuyo coste de Elixir realmente es muy barato, porque es un ejército al cual no tenéis ni por qué utilizarlo al completo. Y os voy a poner primero las repeticiones para que veáis de qué se trata. Os voy a explicar también un poco, como digo, la forma de realizar esto, por qué considero que es lo mejor. Y bueno, voy a empezar diciendo que sé que muchos tendréis la duda de, bueno, pero ¿cómo voy a farmear los héroes si tengo que utilizar la reina para atacar? ¿Qué ocurre si tengo mi reina mejorándome? Si tengo la reina mejorándola, no puedo utilizar este ataque. Ok, es cierto que el ataque requiere de la reina, pero la estrategia a seguir a la hora de farmear, que yo os recomiendo, es que cuando tengáis que subir los reyes, siempre primero subáis la reina arquera, ¿vale? Ahora mismo, en el 2018, gracias a la incursión que metieron de los libros de héroes, yo os recomiendo que os gastéis todos los libros de héroes en vuestra reina arquera hasta tenerla a nivel máximo. ¿Por qué? Porque mediante este método lo que podéis estar haciendo es, os farmeáis, conseguís el ishir oscuro, aguantáis, que además hay juegos de clanes prácticamente cada semana, aguantáis hasta tener un libro de hechizos y os mejoráis inmediatamente la reina. Y podéis seguir farmeando para, mientras tanto, tener vuestro rey bárbaro en mejora sin utilizar el libro de héroes en él, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo eso. Ahora bien, si no tenéis la reina, es cierto que este ataque no lo podéis hacer, así que no os preocupéis que voy a subir otro vídeo próximamente con un ejército que no requiera de héroes para farmear recursos, que no solo sea el ishir oscuro, etc. Hoy, como digo, nos vamos a centrar en este porque es la mejor forma posible de farmear este Super Queen, este Queen Wall, Queen Charming, que es maravilloso, porque además considero que es necesario que vayáis familiarizándoos con esta estrategia. ¿Y por qué digo que es la mejor forma para farmear? Porque además os va a servir para guerra de clanes. Si vais cogiendo el tacto a la reina arquera, vais viendo, yo recomiendo que vayáis familiarizándoos con su inteligencia, intentando ver cómo hacer para que vuestra reina arquera se introduzca en una zona o no. Bueno, fijaros en este ataque, lo que realmente hemos utilizado, 3 baby dragons, 5 sanadoras, 18 rompemuros y 2 hechizos de rabia, ¿no? Entonces, el precio del ejército es súper, súper barato para la cantidad de recursos que podemos conseguir gracias a él. O sea, es una auténtica pasada. Entonces, como digo, gracias a esta técnica no solo os va a servir para el farming, ¿vale? No es como hace años que se utilizaban los bárbaros arqueras y, bueno, duendes o esbirros, ¿vale? Que son ejércitos que luego en guerra de clanes no vais a utilizar. Gracias a esto podéis iros, como digo, familiarizándose con la reina arquera, por donde entrar, etc. Ahí tenéis como simplemente abriendo un muro ya llegamos a esos almacenes, al ayuntamiento y al elixir oscuro. Por lo tanto, es cierto que os recomiendo que llevéis 20 rompemuros, pero es que no los tenéis que usar todos. En este caso, con 2 rompemuros ya logro mi objetivo. Con 2 rompemuros ya logro llegar al elixir oscuro, que es precisamente lo que yo quería. También se llevan unos globitos, los podéis utilizar o no. Aquí en este caso, fijaros que los estoy utilizando con una rabia, que es totalmente innecesaria, pero los utilizo para intentar ayudar a eliminar ese antihéreo que me disparaba las sanadoras. De igual modo, solo tenéis que utilizar 5 sanadoras en el Queen Wall, más de 5 sanadoras no es necesario porque no se va sumando el efecto como hace años. Por lo tanto, aunque luego yo en el ejército lleve 7 u 8, es por si acaso se os muere alguna con alguna bomba aérea o algún antihéreo os mata alguna, pues que tengáis sanadoras de repuesto. Por lo tanto, como decía, fundamental, aquí estoy alargando el Queen Wall, ya he conseguido lo que quiero, pero esto es a lo que me refiero, que probéis a ver, familiarizaros a ver la vida de vuestra reina. Yo aquí estoy diciendo, venga, voy a ver cuánto aguanta mi reina arquera sin necesidad de utilizar un hechizo de rabia, ¿vale? Entonces, todas esas cosas podéis ir probándolas vosotros en estos ataques y, pues eso, son cosas que luego vais a tener ganadas a la hora de utilizar el Queen Wall en guerra de clanes. Es una estrategia que necesitáis conocer en Ayuntamiento 9, ya que muchos de los ataques que os traigo yo a día de hoy, porque son los que todo el mundo utiliza, necesitan de dominar el Queen Wall. Por lo tanto, si en farming vais utilizando esta técnica, mejor que mejor. Luego, otro punto importante es que es una técnica tan fuerte que podéis usarla incluso para farmear contra Ayuntamientos 10. Bueno, en este caso, fijaros que tuve el error de soltar un mago y mis sanadoras han adelantado, pero por eso llevamos alguna más, ¿vale? Incluso he soltado dos sanadoras por el otro lado con mi Rey Bárbaro para que me hagan la limpieza y la reina arquera no se me desvíe. Es fundamental que vayáis también familiarizándose con los rompemuros, viendo cómo hacer para que rompan los muros que queréis, viendo a ver por dónde tenéis que soltarlos mejor. Y sobre todo, fijaros aquí, me están disparando ballesta, dos ballestas al máximo, un tesla, una torre de arqueras, una torre inferno en multiobjetivo. Obviamente, no os recomiendo que vayáis a por torres inferno en un único objetivo, siendo Ayuntamientos 9. Pero si están en multi y veis que hay un botín muy suculento de elixir oscuro, pues que os atreváis, como hago yo aquí, porque desde esa zona ya puedo atacar y robar el elixir oscuro. He entrado por debajo de los héroes para no tener que utilizar más hechizos de rabia y a pesar de ello, pues observar cómo he tenido que utilizar los 4 y la reina arquera, ¿no? La habilidad de la reina. En este caso hemos hecho mayor gasto del elixir rosa, pero bueno, creo que el oscuro pues no estaba nada mal, ¿no? Entonces, bueno, si no queréis atacar a un Ayuntamiento 10, pues tampoco pasa nada, pero es para que vierais la eficacia que tiene, como digo, esta combinación. Y otro punto fundamental es que utilicéis bien los Baby Dragons, ¿vale? Yo llevo 5 más o menos en cada ataque, pero lo dicho, podéis utilizar 2 simplemente, los tenéis que utilizar para que vuestra reina arquera no se desvíe, ¿vale? Ahí tenéis como siempre hay que soltar primero un rompemuro por si hubiera alguna bomba pequeña que nos mueran todos y luego pues para abrir utilizáis 2 si es un muro de nivel 8 o 3 si es un muro de nivel 9 o 10, ¿no? Aquí incluso, fijaros que me veo obligado a forzar la habilidad de la reina porque ni con la rabia de las sanadoras se reponía la salud, estaba recibiendo mucho daño, pero ya está, no necesito más rompemuros. Los estoy soltando simplemente para probar, ¿eh? Fijaros aquí como esa ballesta no hace que rompan el muro, además, bueno, pues aquí tendréis un ejemplo de la inteligencia que tienen, ¿no? La reina ahora se pone a romper el muro y mis rompemuros no quieren romper el segmento que está la reina ocupada, ¿no? Aquí lo tenéis. Se van hacia los laterales y, bueno, la reina al final con la rabia logra entrar ahí. Yo podría haberme retirado ya, lo que pasa es que estoy buscando pues para subir un poquito de copas, estoy intentando buscar las 2 estrellas en cada ataque, pero vamos, que podéis llegar aquí, bueno, al final ya he decidido retirarme porque era un poco absurdo, pero vamos, que vosotros podéis robar el elixir oscuro y directamente retiraros del ataque y ya está, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Entonces, como digo, estoy subiendo un poquito de copas porque ¿en qué ligas os recomiendo que farméis? Pues a mí lo que recuerdo, bueno, las ligas que más me gustan para farmear el elixir oscuro son ligas intermedias, ¿vale? Como maestros campeones, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en cristal, estoy intentando subir de liga porque en torno a, pues eso, maestros y campeones es donde mayor elixir oscuro hay, ¿eh? También os pueden robar con mayor facilidad porque hay más ayuntamientos 10 y 11, pero se encuentran mucho mejores botines que en estas ligas. Obviamente, si lo que queréis es farmear recursos, pues nada, tenéis que bajar ligas y en liga, pues yo que sé, en liga de oro se encuentran muchísimo. Aquí tenéis de nuevo como, bueno, los rompemuros me mueren por esa torre de magos, pero yo ya he conseguido mi objetivo, que era eliminar el elixir oscuro. Lo único que estoy haciendo aquí es, pues, practicar, testear mis rompemuros, viendo a ver mis habilidades, ¿no? Intentando mejorar mi cuingol, al fin y al cabo, que como digo, es lo bueno de este ataque, que a la vez que vosotros mismos estáis, pues eso, mejorando para robar el elixir oscuro, pues estéis mejorando vuestras habilidades de cara a guerra de clanes. Incluso desde ahí veo que mi reina puede llegar a eliminar el ayuntamiento y digo, bueno, pues siempre da el ayuntamiento un poquito más del elixir oscuro, ya que es un almacén más, ahí lo tenéis, 500 más, que no está nada mal, y dos estrellitas que nos llevamos para finalizar el ataque. Así que nada, lo dicho, chicos, os voy a dejar aquí tres ataques más, sin comentar mucho más, porque tampoco tiene, pues eso, no tiene mucho el ataque, es simplemente ir soltando bien los rompemuros, familiarizándoos con ellos, y soltando las sanadoras con las rabias siempre que lo necesitéis. Si tenéis el rey para farmear, como en este caso, mejor, porque podéis ayudar a limpiar los laterales, y si no, pues para eso llevamos los baby dragons. Un ejército muy barato, porque no tenéis por qué utilizarlo al completo, simplemente podéis utilizar una parte de ello, que yo recomiendo usar junto a la pocima de aceleración, ¿vale?, de los cuarteles que nos dan en los juegos de clanes, los cuales están súper bien, porque podéis acelerar una hora los cuarteles e hincharos, literalmente, a robar el isir oscuro. Y además, pues bueno, pues este ejército sirve muy bien para robar el isir oscuro que esté dentro del almacén. Obviamente, los que están en los recursos, en los extractores, pues aquí los tenéis, ¿no? Para el que no lo sepa, ese es el nivelito de... o sea, según este el extractor, lo que indique ese recuadrito que tiene arriba, no es la cantidad, lo lleno que esté el extractor, por lo tanto, podrá ofreceros más elixir para robar o menos, ¿vale? Dependiendo, como digo, de lo lleno que esté. Entonces, lo dicho, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que realmente os sea útil, y bueno, os dejo con dos ejemplos más para que veáis lo bien que se roba con esta combinación. Habrá más vídeos de este tipo para farming, que muchos me los pedíais, así como nuevos diseños y estrategias en el canal. Así que no olvidéis estar suscritos, darle a like a este vídeo si os ha gustado, y nos vemos, como siempre, en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!